Hola mis amores Hola Es una loca Me manda video Walletna mientras se toca Me dice que si hoy le llevo que me quiere ni ta Y esto chicos es lo que pasa fuera de videos Para que os deis cuenta hasta que extremo Llega la tontería en la solo squad Vamos a seguir María Ahí está Venga Irla, sigue el cántico Speed animando Vamos, vamos, vamos equipo Vamos Bye boys Bienvenidos a un nuevo video No os estoy compartiendo pantalla Me desquiciáis tanto que se nos va a compartir pantalla Ahora si que si compañeros Bienvenidos, lo estáis viendo Vale, bienvenidos a un nuevo video Estamos en skin class Recordaros como siempre que el ganador del ultimo video Si no recuerdo mal era una VPS No lo se pero viene por ahí abajo Por supuesto tenéis el link de la pagina Donde desde el link Solamente desde el link os van a dar un 15% de bonos en el primer depósito Más el porcentaje que os da la pagina Desde el link 15% Bien Y si no se quieren meter en el link ¿Qué pasa? Si no se quieren meter en el link Son libres de rascarse Con las dos van a decir Y uno ¡Wow! Ah vale, pues entonces venga Tírale Ahí va Tenemos mil dólares el día de hoy Para bien gastar Iba a decir mal gastar Pero vamos a intentar Ya que estamos Llevarnos un poquito de dinero He visto en Ucrates Unos guantes Yo si quieres luego puedo pasarme a hacer los Ucrates por tu cuarto Eh, lo llevas claro Mangas verdes Tú de ahí no te muevas He visto en los Ucrates estos guantes verdes por 251 dólares Que sería el objetivo para sacarme Hoy ganando pasta Si gano pasta me saco esos Y... ¿Qué guantes? Pero si no estamos viendo nada Que nos has quitado la pantalla Crack Es que no sé qué haces Ahora Ahora los guantes Ah, buenas horas Mangas verdes No, la verdad que no La verdad es que a mí me gustan mal los rosas Claro, claro A Mari, ¿sabéis cuál le gustan, chicos? Los Dibes Que es que no están aquí por precio Porque costan 4 millones A mí me encanta los Dibes también, eh ¡Bueno! A mí me encanta ¡Chavales! Te encanta que ira Dínoslo, dínoslo Oye, ¿sabes que si te dedicas a abrir cajas de guantes te lo pueden dar, no? Ah, si pasa que te saco uno Dibes No, no, pero es que en el último vídeo abrí muchas de guantes O sea, hoy va a ser un freestyle ¿Te imaginas que te he dado los guantes rosas? Bueno, me la da A ver, voy a mirar si están Yo creo que sí que están A ver, a ver A Mari los que le gustan son estos Los Dibes Eso, eso a mí me gusta también Yo quiero eso No pide ni nada, eh Yo no soy tonta, tampoco ¡Oh, me lo va a comprar! ¡Me lo va a comprar! Yo no soy tonta, tampoco No, no, no ¿Le va a enseñar el precio? Mira, 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 mira Vale, aquí está Mari Aquí están El precio A ver, que es por Globes Vamos a verlo un momento Para meterle a Mari en la cabeza Que no renta Y comprártelos en Báteres Carreras Reventados Y cuestan 432 dólares Comprábelos, ¿no? Lo de 12.000 euros, ¿no? Sí, ahora mismo De hecho, mira ¿Qué te parece si vendemos el piso Y te compro 5? De puta madre Venga, me encanta ¡Chicos! Venga, el próximo día Mari va a tener el inventario Más caro de Counter Strike Del mundo Pero vamos a estar viviendo Y comiendo lechugas Bajo un puente Es lo que es importante Ahí está Pero yo tengo el inventario Todo guapo Compra rápida 165-127 ¡Ah! Te imagino Digo, nos quedan los Dive Tranquilamente Vamos a darle otra, chicos Solo una ¡Ay, qué pasó al rosa! ¡Ay, qué pasó al rosa! Hombre, como se quedan al lado A mí me da un iptus, eh Y eso, una rosa Antes también Bueno, mejor que estos son 130 ¡199 pavos! ¡Oh! El estado Y yo también El estado ha sido bueno ¿Qué quiere decir? Que hemos gastado 330 y tenemos 326 Bueno, bien Vamos a recuperar una Vale, ¿alguna caja que abrir? Yo, yo, yo Yo, yo, yo ¿Alguna caja que abrir, amigos? La mía Abre la mía Abre la mía La mía Abre la mía La mía, cal Que no, abre la mía Chicos, ¿alguna caja que abrir? ¡Abre la mía! La mía La de póker Vale Venga, va, os voy a hacer casa a todos Vamos a abrir, pero solo una de póker, ¿vale? Venga ¡Esa boca! Bueno, chicos Mi caja tengo que decir que está Muy poco balanceada O te toca una manzana de caramelo O ganas pasta Esto es así ¡Hola! Es Erigel Que también pierdes Voy a decir Voy a enseñar en todas ¿Por qué? Por necesidad Tu caja, la verdad, póker Está un poco chusco, eh Abre la mía Cuidado Cuidado con lo que se dice Speedy Que aquí la red laminate cuando cae Poco se habla ¿Qué? ¿Ahora qué tienes que decir? Hostia Dime, dime Toma Bueno, 9, 22 Vale, vamos a ganar Abre la mía, hombre Venga, vamos a abrir la de Mari Venga, va a abrir Que esa no es la mía Esa no es la mía Esa no es la de Nate A ver, la tuya es esta Esa, esa, esa La cara, ¿no? Esa que inventada No sabe esto ni nada Esa La mía 13 pavos de caja La tuya ¿Qué tenemos? ¿Una cada uno? La tuya es una V De Vs 7, 52 Esta caja de este YouTube No me ha salido worth Nunca A ver La de Ira Halloween Que tiene la misma cara Parece que siempre está muerto 4 dólares De caja Mira, mira Mira ¡Vamos! Bastísimo Poco se habla de que estamos perdiendo dinero A pesar de que lo estamos pasando muy bien, ¿eh? Vamos a abrir una de aquí Una Diamond, una Diamond, hombre Vale, ahora sí vienen ya las locuras Luego nos iremos a los Ugrés Ya sabemos que aquí Lo de abrir cajas está bien Pero los Ugrés ya es otro nivel Es otro rollo Chico, de verdad De verdad ¡Ay! Esta traca al menos Para recuperar Uf Llevamos 3 Llevamos 4 17 pavos Hemos ganado 13 Vale Me aplaudo Como que vaya Mira, te la dedico Te lo juro Hemos gastado 4 pavos Para Speedy Vamos a gastar esta Y estas 3 ¿Qué coño es ese ruido? Para Speedy Ah, para mí Oye Acabo de escuchar un ruido ¿Qué dices? Sí, tú Os lo juro por mi madre Se habrá escuchado en el vídeo Eh Eh, lo que os digo Pero qué ruido ¿De qué? De un tico que da a Dayamon? Poco se habla ¿Te imaginas? Está loco este hombre, tío ¿Qué hace? Está loco Frena Alá, se pasa a muerte Nada, seguimos Venga, no pasa nada Ah, pero aquí esperabas que te tocara Sí La probabilidad estaba A ver, Mari dice una Dayamon Mari, tú ya has escogido la de guanterlo primero Así que irra y pide una cada uno Venga, vale Yo la verdad es que no lo siento Dile, dile Dayamon Yo tampoco Oye, Poker Dime Pues ya que estamos Abrimos la caja más salseante De la página Que está abajo A la izquierda Es que es la God, por supuesto Es que es muy salseante esa caja, tío Caja pelea aguda Donde nunca te vas a quedar Igual Nunca O gana mucho O estampa mucho Es la peor caja del mundo ¡Kaise Hardenet! ¡StandTruck! ¡Ay! Vale Bien Mira La la había firmado Vale Pues la de Lucky Un euro ¿En serio? ¿Qué dice? No, 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 no A ver A ver, que tengo que mirar Venga, la de Dayamon Venga La de exclusive Que hijo del mal Dayamon Vale Vale Bueno, está el Ursus Knife Hay un montón de cuchillitos Pero lo que no queremos aquí Son los Good Knife Y las Dagas Dime Te lo adivino Dime, dime Te lo ha tocado un Ursus Un Ursus Ojalá Un Knife, un Knife Una Kama Fire Serpent ¡Ojo el Ursus! No ha llegado ¡Toma, Knife! Lo he dicho, lo he dicho Me la llevo, me la llevo Me lo llevo He dicho Knife He dicho Knife He acertado lo de Knife He acertado lo de Knife O sea que para acertar esto ¿Te lo llevas? Venga Claro, Knife es un cuchillo Sí, venga Pues no te lo voy a dar Vamos a abrir la favorita De todo el mundo Diréis, pero ¿por qué la favorita? Porque todo el mundo pierde 5 o 6 dólares Cada vez que abre una caja Pero hay que decir Que la skin mola Que luego te suelta una de 50 Y dices ¡Oh, qué alegría! Pero habitualmente se palma 5 o 6 ¡Ojo! ¡Vulcan! Cuidado ¡Qué guapa, eh! ¡Uy, bo! ¡Uy, no! ¡Cómo! ¡Hola! El chaval está loco, dime La gente se acordará De la locura Del último vídeo, Skin Club De la de 2 euros No, la del último no La de con irra La de 2 dólares llegar a 800 Esa, esa, esa Sí Yo quiero la de esas, eh Lo que pasa es que eso ya es imposible Vamos a abrir una cover Para todas aquellas personas Que metan 10 dolaritos Esto es lo que puede llegar a pasar De dólares Aquí Cuesta 7 Te va a tocar el 4 Te digo el precio ¡Ojo! Tyrex Ganamos Ganamos seguro, eh 8,97 ¿Y...? ¿Cuánto habías dicho? Que no lleváis nada, eh Que tampoco Ya está, ya está Eso es verdad Por mucho que acierte Me despide Te doy toda la gracia del mundo No van a ganar nada Vale, lo vais Vale 6,40 11 11,11 Ojo Los unos Mira, póker Lo voy a acertar Pero tal cual El precio del siguiente arma Lo voy a acertar Entonces Acierto el precio, eh Te lo juro, eh Dilo Dilo ya No, no, no Espérate Ah, hay que verlo Venga Hostias Ojo Falsho Knight 186 120 120 Hostia Escúchame, os lo vendo Por lo que habéis dicho ¿Qué os parece Si abrimos otra diamond? Ya para quitar aquí lo gordo Eso, eso, eso Por favor Que sea un arma Y que no sea la hot rod Solo firmar eso Yo quiero un good knife De estos Battle Scarlet Ojo Bien Bueno, bien 130 Puede costar más Pero Ese me gusta, eh Ese me gusta, eh En rosa Vaya gol Rosa Como me gusta el rosa Bueno, María Tú mandas Quedan 105 Intenta acercarte Algo cercano Yo diría Un par de esta atrás Un par Sueltas De buy fast Sí Venga La primera estampada La segunda estampada La tercera estampada 33 Vale Venga, vale Nos hemos quedado parecido, eh Skin, clav, go Skin, clav, go Skin, clav, go ¿Cómo se dice? Speedy ¡Squad up! Skin, clav, go En la otra hemos palmao 10 pavos A ver esta O sea, esta caja A mí también Pero es que me da mucho miedo ¡Ojo! Esta atrás, por favor Esta atrás, por favor ¡Vamos! No es esta atrás Pero es casi nuevo Recién Bien, bien Y quedan 8 Que obviamente se van a ir En otra cover Para que la gente Es la caja que más abrís Lo sé A ciencia cierta Porque hay gente que siempre Van a dar capturas De ganando skins de 20 La fama a Rolls Royce ¿Nos quedamos igual? No, menos, menos ¿Qué te dije? De vapor, dos, eh Con vuestro permiso Voy a intentar conseguir Los bantes que había dicho Al principio del vídeo ¿Os gustan estos? ¿Os gusta más Alguno de estos dos cuchillos? Nada, dale Lo guante, lo guante Lo guante, lo guante Yo también estaba contigo Speedy Te lo juro Es que lo guante Lo guante ¡Frena, frena! ¡Ala, qué estampada! ¡Qué estampada, Javán! Qué estampada, loco Teníamos mil Cuidado, cuidado Es que no sabes hacerlos Claro, claro Por supuesto Que seguro que vienes tú Y aquí palmamos tú otra vez Va perfecto Va perfecto ¡Vamos! ¡Como que no! ¡Vamos! ¡Ay, qué susto! Y pa casita ¿Qué nos los llevamos? Retirar Yo quiero un team viewer De estos, eh Que habrá yo la caja, eh ¡Ay, eh, molaría! Pero eso lo haremos con la ruleta esta de los hackers ¿Qué os parece? Porque acabamos de sacar unos guantes Que cuestan 251 Necesitamos 750 dólares para irnos en paz Hola, ¿póker? ¿Has metido el Classic Knight? Sí, lo estoy viendo, tío ¡Hola! Es el nuevo, ¿no? Hostia, objetivo del vídeo, eh Objetivo del vídeo que no Que ya está hecho 50% Que es feísimo Le haría el amor ¿Y tú? Es brutal No, patina, patina, patina A la que estampada, chaval Hola, 372 al pozo Yo paso, yo... Me ha llegado Por lo menos me ha llegado aquí el premio Pa casita Chavales, pa casita Ah, y tengo que sortear algo Hostia, me encanta Voy a sortear Un agente Me encanta Este tío ¿El abuelo? El abuelo Chavales, sorteo un personaje de Counter Strike Mola de la hostia Ya está Es este señor No sabía que eran tradeables, eh Sí, sí, se puede Los puedes vender Los puedes tradear Hostia, qué guapo tú Así que, chavales Para participar Lo único que tenéis que hacer Es dejar me gusta en el vídeo Eh... Compartir el vídeo Poner un comentario en el vídeo Lo más importante Estar suscritos Y los miembros del canal Contáis como 10 Personas normales Que no puedan suscribirse De miembros del canal Pagando Así que tenéis Suponiendo que hoy es miércoles Hasta el domingo Para... Eh... Pues participar Ya está Está guapo La idea, ¿no? Sí Uy, guapo Ya que han metido la nueva operación Ahora bien Vamos a lo que de verdad importa, ¿vale? Porque quedan 199 Tenemos que sacar 750 Venga, porque nos queda... Algo que valga... 300 Así Vayan, este es la Uster Me encanta Te voy a hacer caso, María Hostia Frena Hostia Patina, patina, patina Patina Vamos, vamos, vamos Vamos Joder, qué susto, eh Yo, el hostia de Speedy Me ha rayado Digo, ya está Es suelo No, no Tienes que hacer uno menos Nooo ¡Ay, guau! ¡Ay, guau! ¡Ay, guau! ¡Ay, guau! ¡Ay, guau! Este chaval no me hace Se le va a dar Te lo juro Frena, 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 frena Frena, 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 por favor Frena, frena Esa risa Esa risa Esa risa me ha matado más que lo otro Te lo juro Esa risa me ha reventado la vida, chaval Ojo Ojo Ojo, ¿eh? Ojo Que me ha dado todo, Profit Cuidado Espérate, que se viene Porque no está todo terminado, ¿eh? ¿Tú te acuerdas lo que pasó la última vez? ¿Qué pasó esto, no? Por 20, no Por 10 0,89 ¿Pero qué haces? Eso casi nada 0,89 Frena, 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 frena ¡Ay, guau! ¡Ay, guau! ¡Hala! Que me ha vuelto loco Eh, pero ten en cuenta, Poker Que da igual lo que hubieras puesto Que no te lo llevabas, ¿eh? Lo hemos pasado bien, ¿no? Sí, sí Mira, llorando a la risa estoy Es lo importante Ja, ja, ja Gracias, Sierra Hola, chavales Como siempre Espero que os haya gustado El vídeo no era el objetivo Ni mucho menos palmar pasta Y, así que Te ha fumado cuatro porros A mí no me engañas A mí no me engañas El día que te vea Te voy a robar la cartera La voy a tirar a un río Cuando digas ¿Qué haces, hijo de puta? Mi dinero empezaré Ja, 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 ja Bueno, chavales Que muchísimas gracias Por haber estado En especial a Spidi y Ramari Por haberme acompañado En esta gran estampada Ojo Las penas acompañados Son menos penas Este vídeo lo grabo solo Y os hago por patas corriendo Nos vemos, amigos Adiós Ser felices Ah, aquí tenéis una campana ¡Aquí barra! Nos vemos Adiós 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 Adiós